Tony y Antonio Yeah Dice así 1, 2, 3 Cuando tú estás aquí a nivel Siento que todo lo que me duele Se puede cambiar, se puede pintar Como quieras Tiempo pasado, futuro, infierno Favoreando amor sin fe Estar o no estar, vivir o pensar Como te quiero Como te quiero Porque hoy la distancia pudo ser Una mágica ilusión El camino hasta tu voz De repente en mi oración Para hacerte sonreír Y llevarte hasta mi sol Para recordarte allí Que nos queda lo mejor Lo mejor Trampas del mundo, tierra de nadie Para entender no solo vale Vivir o pensar Estar o no estar En las verdades Tiempo pasado, futuro, nuestro Felicidad